Mi nombre es Víctor Benastar, desde la residencia de Rosita Moreno en Beverly Hills, California. Rosita quiere mandarle un saludo al pueblo argentino con motivo del aniversario gardeliano. Aquí les doy a Rosita Moreno. Querido público argentino, no saben cuánto lamento no poder asistir a este tan importante aniversario de nuestro querido Carlos Gardel y poder compartirlo con todos ustedes en Argentina. Siempre me he considerado muy afortunada de haber podido trabajar con él. En el poco tiempo que lo conocí, durante el rodaje de las dos películas que hicimos juntos, me di cuenta desde el primer momento que era un artista sin igual y un gran compañero. Pensábamos hacer más películas en Hollywood, pero como bien sabemos, no pudo ser. Nuevamente, les agradezco por el afecto de todos ustedes y les aseguro que los argentinos están y estarán siempre en mi corazón.